... Veo que en las paredes hay un montón de fotografías de fotoperiodismo, ¿no? Sí, este espacio siempre ha tenido una vocación cultural, como es la comida, pero también es muy importante las actividades que hacemos a nivel lúdico e intelectual, como puede ser una exposición de fotoperiodismo. Pensamos que los artistas fotoperiodistas no tienen un lugar expositivo al uso como la galería, no están muy reconocidos, aunque son verdaderos artistas vistos desde el punto de vista del arte. Son creadores que están en el momento de la noticia y nos pueden transmitir un mensaje de mucha actualidad. Entonces decidimos tener un espacio expositivo que cada mes cambiará de exposición o cada 40 días, con un tema de actualidad siempre. En este momento hay una colectiva de 14 artistas, pero en el futuro serán la mayoría individuales con temas muy de actualidad o casi de actualidad. A veces también serán monográficos informativos, pero siempre será fotoperiodismo. Y además las fotografías están a la venta. Están a la venta a precios muy asequibles y son series de 10 copias máximo, por lo cual pues tengo una obra original de un artista muy interesante con un tema de actualidad. A precio muy bajo. Y ya me han contado que ya habéis vendido alguna. Sí, la primera exposición ha sido un éxito, ya se han vendido algunas. Más es una exposición muy comprometida, muy actual. Y también el tema no solo es decorativo, sino es de compromiso social. Más es una exposición muy importante. Más es una exposición muy importante. Más es una exposición muy importante. Más es una exposición muy importante.